Verbo número uno, verbo ver. En presente, ver. En pasado, born. Y en pasado participio, born. Su significado abarca lo que es soportar, aguantar, cargar y parir. Vamos a utilizarlo como soportar en este momento. En presente, solamente va a cambiar en las terceras personas. Entonces, sería I bear, you bear, he bears, she bears, it bears, we bear, they bear. En pasado, vamos a pronunciar born. I bore, you bore, he bore, she bore, it bore, we bore, and they bore. Y en presente perfecto, vamos a pronunciar. I have borne, you have borne, he has borne, she has borne, it has borne, we have borne, and they have borne. Vamos a regresar a la pronunciación. Bear, bore, and born. Y por último, un ejemplo. The president can not bear this border alone.